Sí, bueno, ha habido una serie de robos que ocurrieron en el transcurso de este año en la localidad de San Carlos y bueno, se llevó a través de averiguaciones a establecer quién serían los presuntos responsables y ya se han radicado oportunamente, digamos, distintos allanamientos y encontrábamos con dos que se encontraban prófugos y bueno, el día viernes se dio a ubicar a uno y el sábado se realizó un allanamiento en el cual se detuvo a uno de los que ya era intensamente buscado por nosotros. ¿Esta persona sería el autor de al menos un par de hechos del año pasado aquí en nuestra ciudad? Sí, uno por lo menos. Claro. ¿Son dos hermanos, doctor Benítez? Exactamente. Ajá. ¿Son mayores de edad? Sí, son los dos mayores de edad. ¿Tienen antecedentes? Antecedentes condenatorios no, no tienen. Bien. ¿Usted tenía una audiencia imputativa en el día de la fecha con alguno de ellos? Hoy se formarizó la audiencia imputativa respectivamente con el detenido del día sábado. Bien. ¿Este muchacho que fue detenido el día sábado sería el autor al menos de uno de los robos que se dio en la zona norte de la ciudad, en la casa de un señor al que le sustrajeron dólares? Sí. Se le imputó un hecho en cual se sustrajeron oportunamente cosas y dinero en dólares. Y dinero en dólares. A ver, para hacer memoria, oportunamente en otro allanamiento en Santo Tomé, ustedes habían recuperado parte de un dinero. Recuperamos dinero que, bueno, en principio entendemos que puede ser el dinero proveniente por este hecho, que todavía se encuentra en custodia del secuestro, y en referencia a algunos objetos de valor, se encontraron un par de cadenistas, respectivamente, que esos sí fueron restituidos al propietario. Claro, claro. Porque en aquella oportunidad robaron dólares pero transformaron en pesos. Sí, sí. Se encontró un arma, se encontró droga y se encontró un monto de dinero, pero en pesos. Claro. Doctor, le pregunto desde el desconocimiento absoluto. ¿En una audiencia imputativa, usted como fiscal, le imputa precisamente, valga la redundancia, los presuntos delitos? Sí. A ver, el tema así, el procedimiento establece que en la investigación, cuando llega algún momento, determinado, el fiscal que quiere elementos, lo cita o en libertad, o si está detenido, en una audiencia frente a un juez, y le hace conocer el hecho, ¿sí? Primero por palabra, por previa lectura, y se le entrega un acta del hecho en que se disputa, es decir, el hecho, usted en fecha tanto, compañía de tanto, ingresaron a la vivienda y se extrajeron X cosas, ¿sí? Si eso, se le suma la evidencia y la calificación jurídica, robo, o sea, donde ingresaría en el Código Penal, y esa cumple una formalidad de carácter informativo. El día jueves, perdón, el día miércoles, ahora, se tratarán las medidas cautelares, con referencia al proceso, para ver si continúa la libertad, o si el proceso puede continuar en estado de decisión. Claro, claro. Y las penas, ¿a cuánto pueden ascender en caso de que se compruebe la responsabilidad de este hombre? No, mirá, en este caso, él lo tenemos vinculado solamente a un hecho. Puede ser de que tengamos instinto a otros hechos, pero bueno, nosotros para poderse fundar o presentarlo frente a un juez, tenemos que tener un poquito más allá de una mera certeza o un instinto, ¿sí? Claro. Bueno, sobre todo por los principios y las garantías que obviamente origen el debido proceso. No basta con la simple afirmación nuestra, sino que tenemos que tener en este estado lo que llamamos elementos de convicción suficientes para imputarle un determinado hecho. Esos elementos, por el momento, están vinculados a un solo hecho. Bien. Con respecto a este incidente. Bien. ¿Sí? Pero una persona, por más que tenga un solo hecho de gravedad, ¿para el juez puede ser suficiente como para condenar por ese hecho o necesita haber una reiteración de hechos? No, condenar es otra cuestión. Lo que el juez valora en este momento es que si ese hecho se puede, si ese proceso particular puede continuar con él en libertad mientras continúe obviamente ese proceso o puede estar detenido. El tema es el siguiente, el robo tiene una pena que tiene un mínimo de un mes y que lleva a un máximo de seis años. El robo simple, ¿sí? Después existen los robos calificados, cuando se utilizan armas, cuando se causan lesiones graves o gravísimas, cuando se produce la muerte, etc. Y, bueno, que agravan la pena. Pero en este caso en particular, tenemos que al sujeto investigado le puede corresponder una pena desde un mes hasta seis años. Y ahí es donde se evalúa la magnitud del hecho, la forma en que actuó. Bien. No es lo mismo un hecho donde no hay violencia contra las personas, con eso cuando sí hay violencia contra las personas. Claro. No es lo mismo.